La persona más atacada, yo creo, en los últimos 10 años, desde operaciones ilegales de investigación que después fueron probadas y denunciadas públicamente. Pero, perdón, perdón, ¿alguien hace en Argentina una investigación ilegal sobre el presidente de la Corte? Sí, eso fue probado, las denuncias que hizo el anterior titular de la AFIP a Echegaray, escuchas ilegales, presiones públicas, hemos tenido manifestaciones, por ejemplo, de gente vinculada a distintos sectores que venían y decían los ministros de la Corte son estos, son otros.